Para verificar que nuestra computadora esté libre de virus, clickeamos sobre el símbolo con forma de triángulo que se encuentra en la barra de tareas abajo a la derecha. Del menú que surge, clickeamos en el ícono con forma de tienda con una banderita. Se abre el programa de protección contra virus que funciona en nuestra computadora. Para verificar que no existan virus en nuestro sistema, clickeamos sobre el botón examinar ahora. Y eso es todo. El programa revisará la computadora asegurándose de que no existan virus.